Miren esto, ¿no? Los cráneos de ASUS se les ocurrió la estúpida idea de hacer un botón de power por software. Entonces, si no tenés cargado el sistema operativo o si la máquina está de alguna manera inestable, no hay manera de apagarla. Nada, puedo estar una hora apretando el botón de power y no hace absolutamente nada. Después me pregunta por qué no me gustan las ASUS. Por estas cosas. ASUS está plagado de cosas como estas. Todo el tiempo. Encima, esta porquería. Esto es 11 generación de Intel i7. No tiene batería removible. ¿Cómo apago la máquina? Si no puedo, si el botón de power no anda, ¿cómo hago para apagar la máquina? No la puedo apagar. Tampoco me deja seleccionar el dispositivo de boteo. Automáticamente botea donde se le quiere y no tenés manera de seleccionar el dispositivo de boteo para poder entrar. Porque desactivé el Secure Boot para poder instalar el Windows 10. Y nada, no la puedo apagar. Voy a tener que abrirla. Es increíble. Increíble que tenga que desarmar una computadora para poder apagarla. Yo nunca vi una cosa igual. Voy a buscar a ver si tiene algún botón de reset en algún lado. Por ahí tiene algún botón de reset que no he visto. No tiene nada, ¿no? No es raro de asus este tipo de cosas. Absolutamente no. Increíble. No la puedo apagar. Hace un rato que estoy, ¿eh? Y no se apaga. Ya probé todo. Combinaciones de teclas se te puede ocurrir. Apreté control al DEL, control C, control E. Todas las combinaciones. Apreté todas las teclas. Todas las telas con función. A ver si algo respondía. Nada. ¿Por qué es tan difícil hacer un botón mecánico? Un botón de pagar común, como han tenido todas las PCs toda la vida. Al principio teníamos la tecla de encendido. Entonces la máquina hacía una boludez, clack. Le cortaba la corriente y a la mierda. Después se agarraron, nos metieron la basura de la TX. En lo cual es un soft start. Y tenés que apretar. Y el software del mother elige cuándo arrancar. Hasta que se pelotudea. Y en un momento no quiere arrancar nunca más. Entonces sí o sí la tenés que terminar desenchufando. Porque la tecla de encendido ya no está. Y ahora directamente nos sacaron eso. Y ahora tenemos un botón de software. Que requiere desarmar la computadora. Y desconectar físicamente la batería. Para poder apagarla. Pero estoy tentado de llamar al cliente y decirle. No, no se puede instalar. Te la devuelvo. Y no hacer absolutamente nada. Pero bueno, ahora no se la puedo dejar en este estado. Tengo mínimamente ponerla en el estado que estaba antes. Que volver a activar el secure boot. Encima intenté borrarle la partición para instalarle Windows 10. Y me dice que no se puede borrar la partición. Entonces quería bootear con un estrelec. Pero cuando intento bootear el estrelec se cuelga. Me aparece así todo blanco. No me muestra nada. Por supuesto, tornillos distintos. Cosa que si lo pones mal, marcas toda la máquina. Por lo menos son solo dos variantes. A ver, ¿ha aparecido algo? ¿Me dejó apagar la máquina? No me dejó apagar nada. Estoy sosteniendo el botón de power. No crean que no. Apagar no tiene LED, nada. No sabes cuándo se prende, cuándo no es. No le voy a volver a poner los tornillos. Porque si la tengo que desarmar, ya la tengo a mano. Olvídate. Además no me funciona el touchpad cuando no estás en el Windows 11. Así que lo que voy a hacer es una imagen del Windows 11 por las dudas. De que cuando instale el Windows 10 no me ande el touchpad. Y no sería raro. Le había desconectado la fuente porque, bueno, de última que se vaya gastando la batería. Bueno, ahora sí tengo mouse. Así que vamos a hacer algo bueno. Y no, no es la cámara. La máquina tiene... La pantalla es re débil. No tiene brillos. Es mala. Ah, sus, ¿qué querés? A ver. ¿Puedo ver el disco? No. No ve el disco. Hijo de puta, no ve el disco. No te puedo creer. Honestamente no sé si meterme en el quilombo de instalar esta máquina porque es... Ya veo que no tengo, ni siquiera tengo controladora nativa de discos. Porque no ve los discos. Sin embargo, ves que dice NVMe Controller, pero no veo los discos. A ver. This part. 500 GB. Interesante porque cuando bootié me decía que era de 2 TB el disco. Y ahora me dice que es de 500 GB. ¿Por qué no me lo monta? Si el disco lo ve. Hay que inicializarlo. Ve, acá me dice 2 TB. Y acá me dice que es de 500 GB. No me gusta nada esta discrepancia. No, creo que lo que voy a hacer va a ser sacar el disco. Instalar todo en una máquina mía. En un disco mío. Y si funciona todo bien lo clono. Le clono el disco mío, el disco de él y a la miércoles. Porque no, no me quiero arriesgar. No quiero quilombo. Bueno, en el peor de los casos puedo volver atrás. Activar de nuevo el Secure Boot. Y iré volver a la máquina así como está. Y ya está. No te puedo instalar nada. Y era miércoles. Bueno, ahí estando en la BIOS. Ahora puse Secure Boot. De nuevo, lo volví a poner. Y ahora no quiere botear con nada. No me aparece ningún dispositivo de boteo. Y decía, el disco decía que era de 2 TB. Pero claramente de 512. O sea que el disc part es el que tiene la aposta. Así que hay que borrar la partición en el disc part claramente. Porque nada, esto tiene... Anda a saber qué carajo. Y solo tengo Delete Boot Option. Pero no tengo ninguna forma de botear. Y si la partición está ahí. Antes andaba esto. Le saqué Secure Boot y se murió. No me metí en Cage Manage, Yemenidad, eso. Así que... No. Qué sé yo. Y si intento botear. Ahora van a ver. Ah, buenísimo. Apretás Control Day y se cuelga. Ustedes me vieron, ¿no? Ya apreté Control Day para botear. Se cuelga la máquina. Mirá, no tengo mouse, nada. ¿Qué haces? Bueno, esto es una bosta. Y ahora que se apaga, vas a iniciar. ¿Qué vas a hacer? ¿Querés botear? ¿Algún día? ¿Y ahora qué tarda? Bueno, voy a apagarla, mirá. La quiero apagar, mirá. Nada. Imposible. No siquiera apagar. Vamos a poner la alimentación. A ver si pongo secando un poco más rápido. Porque esto es lento. Y7 de generación 11. Y mirá lo que tarda para botear. No sé qué está esperando. ¿Qué sé yo? Se queda ahí. Hola. Y entra en la BIOS. No, no. Esto es una bosta. A ver, me vas a dejar botear. Y ves ahí el UEFI Kingston. ¿Y por qué no boteás? Y sí, está bien. Y boteas, dale. Vamos a darle boot override. A ver si... Sí, dale. Ay, por Dios. Ahí está. Ahora sí la agarro. Por favor, qué pedazo de basura que es esta máquina. No, no es... No, no. Esta es la última máquina que agarro de laburo como Windows 11. Olvidate. Me viene con otra máquina de Windows 11. Con Asus. Y no. Lo mando de vuelta. Ah, esas otras, mirá. No en el mouse. Yo desconecto... Me desaparece el mouse, ¿ves? O sea, que de entrada no anda el touchpad. O sea, es básico eso, macho. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nos pongan driver para el touchpad? Ya ahí arrancamos para la mierda. Ahora... No, eso no es nada. Esperen un cacho. Ahora van a ver. Se pone mucho mejor todavía. No lo iba a filmar esto, pero con todo lo que vi, dije... No, esto es... Bueno, lo moví. Hay un disco que andás a ver qué es. O bien, 27 gigas. No puedo poner nada. Este no es mi pendrive, ¿eh? Porque dice... En Watchman. Pues aparte dice en espacio sin asignado. O sea, claramente no es mi pendrive. Bueno, aquí dice... De entrada dice 20 gigas. Esto no tiene 20 gigas. Esto es un disco de 512. Entonces, ya acá le voy a eliminar. No pudimos eliminar la partición. Error. Ok. Bueno, entonces voy a apagar la máquina. Esperen tranquilos, ¿eh? No puedes apagar la máquina. La única manera de apagar la máquina es salir... Porque le estoy dando. Le estoy dando el power. Nada. La única forma de acá es salir... O sea, que si el software se te cuelga... Tenés que dejarla con el que se agote la batería... O desarmar la máquina para poder sacarlo. Le tenés que salir... Y una vez que le diste salir de acá... Entonces recién ahí te deja apagarla. Bueno, por lo menos la vez anterior me dejó. No parece que sea el caso de ahora. No, se colgó porque aparte le saqué el mouse. Y el mouse del trackpon ese no anda. Ahí me dejó apagarla recién ahora. Así que no sé qué es ese de raro tiene eso ahí... Porque... Como ven... Me dice que es de 2 Tera. Y no es de 2 Tera. Está mal. Así vamos a borrarlo con el disc part. Otra vez no la puedo apagar. No, no. Esto es... Yo no lo puedo creer. No puedo creer que no podés apagar una computadora. Esto es básico ya. ¿Cómo puede ser que no la podés apagar? ¿Qué haces con una máquina que no podés apagar? No, no la puedo apagar. Bueno, por lo menos automágicamente me dejó voltear con esto. Vamos a arrancar con el Strelec. Originalmente pensé que era un problema de driver con el Strelec. Pero no, hay algún problema con el SSD en esta máquina. No sería nada raro que sea un problema de la controladora de Asus. De disco. Porque ahora van a ver... Bueno, creo que se lo mostré anteriormente. Un aparato dice que el disco es de 512 y el otro dice que es de 2 Tera. Pero no puede ser nunca de 2 Tera. La BIOS dice que es 512. O sea, obviamente tiene que darle bola a lo que dice la BIOS. Bueno, acá si tengo mouse. Un avance. Esto es uno de los últimos de Strelec. No es el último, pero es uno de los últimos seguro. Si vamos a disk.gmt.msc. El Disk Manager. De entrada ya empezamos mal. Me pide que lo tengo que inicializar. Y miren la capacidad. 2 Tera. Perdón. No sé si llegan a ver ahí. ¿Ven que dice 2 Tera? Yo no voy a inicializar ni en P de un disco que es de 512 que me diga que es de 2 Tera. Hay algo que está mal ahí. Entonces vamos al Disk Part. Disk Disk. 500 GB. Que es lo correcto. Ok. Ahora sí me dejó. Y ahora desapareció. ¿What? Disco desconocido. Voy a poner el mouse. Espera. Porque este pad encima es malísimo. Y el botón derecho no anda. Inicializar disco. Y yo quiero poner MBR. Pero esta máquina no me va a dejar. Lo voy a tener que hacer el GPT. Está bien. En realidad si llegamos hasta acá. Yo tendría. Ya los discos tendría que poder. Instalarlos. Desde el Windows. De la instalación de Windows. Así que. Vamos a apagar. Y ya poner el instalador. Voy a arrancar con el instalador que es UEFI. Porque capaz que el otro no le gusta algo. A ver. Qué mierda. Ah. Pasa que si es el UEFI no tengo los drivers. No. Prefiero instalar con el que es CSM. Porque yo acá ya copié todos los drivers. Sobre todo los drivers de disco. Porque esta máquina encima. Tiene unos drivers de disco propietarios. Que aparentemente que no andan con Windows 10. Entonces tenés que cargar los drivers manualmente. Así que son las mismas. No, no es. Y recién empieza esto. Esperemos que me detecte todas las cosas de la cámara. No. Touchpad sigue sin andar. ¿Por qué tardas tanto? No entiendo. Bueno. Ahora aparece por lo menos con la capacidad correcta. Finalmente. Me dejó instalar. Bueno. Un avance. Vamos lentamente. Vamos a ver después qué pasa con los drivers. Después les cuento. Bueno. ¿Vieron qué quilombo con esa máquina? Este video no lo iba a subir. Pero. Como ya se lo comenté a uno de ustedes. Que le conté el tema de la máquina. Me dijo. Subilo. Que es un montón de información importante. Que tendría que te parece. Que da para subir. Sí. Subilo. Subilo. Bueno. Listo. Acá está. Por eso. Bueno. No estaba filmado todo el cierre del video. Todo eso. La máquina ya la entregué. Oléate. No la tengo ya. Finalmente. Se pudo instalar el Win210. Después de que hice todo ese quilombo que vieron ustedes. Una vez que está el sitio operativo y todo eso. Ahí no hay problema de apagarla con el botón de power. Pero si el sitio operativo se colgaba o alguna cosa así. Otra vez el mismo quilombo que tenías que desarmarla y desconectarla la batería. Es una locura total esa máquina. La verdad que no se puede creer. Tuve que batallar bastante con el tema del controlador de audio. Me trajo muchos problemas el controlador de audio Intel. En la página oficial no está el driver que corresponde. El driver que bajás no anda. El que te instala Microsoft tampoco funciona. Tuve que probar un montón de driver. Lamentablemente esa parte no va a filmar. Eso lo del audio tendría que haber filmado. Porque fue una batalla bastante importante. Bueno, finalmente encontré el driver que anduvo. Ah, y otra cosa. El driver no funciona el de audio si no activas Secure Boot. Vino que yo lo desactive el Secure Boot. Bueno, con el Secure Boot, ¿qué carajo tiene que ver el Secure Boot con el driver de audio? Nada. Pero si no activas el Secure Boot, el audio no anda. O sea, te aparece, te dice, sí, que el driver lo detectó. Pero dice desactivado. Dicí, ¿por qué está desactivado? Bueno, entras, activas el Secure Boot y cuando booteas el audio anda. ¡Locura total! No, 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 esto de Asus, mamita querida. No sé si es algo común de todas las máquinas ahora. Por ahí es algo que ya está pasando con todas las máquinas. O bueno, si sigue siendo locuras de Asus. Asus siempre tuvo quilombo en estas cosas. Siempre era como en la época china de las Bios. ¿Se acuerdan? Al principio las Bios eran japonesas. Ahí estaba todo bien, era casa de locos. Y después de Bios empezó a fabricar en China y ahí se descuajeringó todo. Ahí ya era un desastre. Y también quilombo de driver, toda clase de cosas raras. No al nivel de las Asus, no al nivel de lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy es increíble. Pero eran problemáticas. Bueno, ahora Asus le ganó lejos, olvídate. Creo que a la cabeza de los quilombos raros de notebook están las Asus. Así que bueno, nada. Simplemente quería compartirles este video porque me parece que hay información interesante que pueden llegar a sacar. Y si quieren comprarse una notebook, absolutamente no les recomiendo que se compren Asus. Ni mamado. Es más, a mí si me traen una Asus así, llévatela. Es más, si me vuelven a traer otra máquina como esa, no sé si voy a agarrar el laburo directamente. Prefiero agarrar el sino, mira, ¿sabes qué? Que la atienda otro. No quiero saber nada. Porque es para renegar. Desgraciadamente, en este caso en particular, era la máquina de uno de los empleados de una empresa que yo atiendo hace como 20 años. Y nadie. El chabón no me quiere cambiar ni en pedo. Me dice, no, no, yo si no soy vos, no toca a nadie las máquinas acá. Entonces, no le podía decir que no. O sea, tenía que buscar la solución como sea porque, viste, era un cliente de muchos años, de 20 años, no le puedo decir, no, no te quiero atender a esta máquina porque es una mierda. O sea, qué sé yo, lo dejo para última opción, ¿no? Así que, bueno, no, simplemente para compartirles esto, para que, bueno, estén al tanto de estos quilombos y si tienen que comprar una notebook, ya saben que es la que no tienen que comprar. Nos vemos la próxima, gracias.